Hasta en sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas recordándote He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente se llena de tristezas por no verte más Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que debuje tu cuerpo y en cada rincón Sin que sobre un pedazo le diera Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que mi pecho guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se esperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y en mojado mis sábanas blancas llorándote De mi cámara diez como tú No he podido encontrar la mujer Que debuje tu cuerpo y en cada rincón Sin que sobre un pedazo le diera Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que mi pecho guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se esperan mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que mi pecho guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez